Son sensaciones extrañas, ¿no? Cosas que tal vez nunca pensamos que íbamos a vivir. Más aún, yo llevo más de 45 años trabajando en el comercio y uno a veces cree que vio todo, pero realmente esto es algo inédito, algo excepcional. Y bueno, como vos decías, esta sensación rara de un negocio vacío, venimos a la hora de la siesta, que es el horario que se nos permite venir, entre 1 y media y 5 y media, para preparar algunos pedidos que recibimos vía WhatsApp o Instagram o por Mercado Libre. Y también para prepararnos para el día cero, ¿no? Antes, para mostrar las cosas nuevas, estaba la vidriera, gente que pasaba por la peatonal. ¿Y ahora? Y ahora están las vidrieras virtuales, ¿no? Que cada vez funcionan más. Como te decía, Instagram, Facebook, Mercado Libre, Twitter. Son vidrieras virtuales y la verdad que la gente ha acelerado el proceso de adopción de esta metodología de compra, que es la metodología online. Y bueno, a veces las crisis originan cambios de costumbres y evidentemente esto es algo que seguramente viene para quedarse. Si bien la venta presencial, el probarse en el caso de nuestros artículos es indispensable, la relación social, el vínculo que se genera en el comercio es irreemplazable. Pero bueno, seguramente, como decía recién, se va a acelerar esta costumbre de la venta online. ¿Ya existían estas vidrieras virtuales por parte de ustedes o la tuvieron que empezar a adaptar a partir de que los comercios tuvieron que cerrar? Muy incipientemente. Muy incipientemente teníamos algún Instagram, un Facebook, una página web. Pero bueno, ahora hicimos una tienda online en Mercado Libre, donde por ahora vamos incorporando las cosas nuevas que han llegado de la temporada, que en este momento está interrumpido porque no hay entrega de nuestros proveedores que tampoco están trabajando. Pero bueno, como decía recién, en el momento cero se abre la temporada y tenemos que tener un surtido. Mencionabas que siempre las crisis dan oportunidades. ¿Esto del e-commerce vino para quedarse para ustedes? Sí, yo creo que sin duda es algo que se va a acelerar su uso y también las crisis generan oportunidades, en el sentido que vos decís bien, hay toda una corriente de apoyo al pequeño comercio, una concientización de que las ciudades no existen si no existe el comercio, esto de ver la peatonal vacía, sin movimiento, sin gente que entra y sale el comercio de los negocios, las vidrieras tapadas, es una sensación de no ciudad, ¿no? Uno como que revaloriza al pequeño comercio como el que hace a las ciudades y creo que esto es una oportunidad para todos nosotros que estamos desde hace mucho tiempo en Santa Fe, en esta calle, en el centro comercial, somos parte del paisaje cotidiano y creo que eso se va a revalorizar.